Hola, hoy en Alcalor Político queremos platicarte de algo muy interesante. Sabemos que el Estado vive en momentos claves, trascendentales, y estaremos aquí informando como siempre. Nada se impuesto ni se impondrá para que la información que brindemos sea imparcial, responsable y verídica. Cubrimos casi los 212 municipios veracruzanos. Hemos ido e iremos a donde la noticia se esté generando. ¡Al momento! Somos Junto a Ti, la comunidad de información más interactiva de Veracruz y otras latitudes. Alcalor Político es tu espacio de expresión para informarte, comunicarte y reclamar tus derechos. Hemos impulsado a los emprendedores locales y abierto un canal con la información más completa. Nuestro compromiso continúa. Darte toda la información clara y como es, sin callarnos nada. Por ti y para ti, seguimos construyendo el sitio de información e internet más importante del Estado. ¡Informando a Veracruz! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más de Teleclic. Esta mañana se encuentra con nosotros en el estudio de Teleclic, Araceli González Saavedra y Adriana Fuentes, integrantes de la organización Equifonía, con quienes vamos a estar platicando acerca de los derechos de las mujeres, la situación que priva en Veracruz al respecto de esto. Y bueno, como siempre, los invito para que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales de alcalorpolitico.com para participar. Pues les doy las gracias y la bienvenida a este programa de alcalorpolitico.com. Muchas gracias, Ángeles, por invitarnos. Adriana, buenos días. Bienvenida. Adriana, bueno, pues platicábamos un poco antes de iniciar este programa que hoy mucha gente dice felicidades por el Día Internacional de la Mujer, pero también es cierto que más bien es una conmemoración por estas mujeres que fallecieron trabajando y preguntarles a ustedes su opinión respecto de los derechos de las mujeres, particularmente en Veracruz, en esta entidad donde vivimos. ¿Cómo lo ven ustedes actualmente? No hay una situación preocupante porque diferentes problemáticas persisten, diferentes problemáticas, digamos, no se han atendido de la manera adecuada y suficiente. No estamos diciendo que no se esté haciendo nada. Creo que esa sería una afirmación muy riesgosa, pues, porque ha habido esfuerzos, ha habido esfuerzos en diferentes gobiernos, desde diferentes instituciones. Sin embargo, son problemáticas que persisten, que se han incrementado también en los últimos años en Veracruz. Uno de ellos es la desaparición de mujeres y otro de ellos es la violencia feminicida y la problemática de la violencia sexual, que estas, bueno, estas son problemáticas realmente muy graves en el Estado y además donde intervienen diferentes instituciones clave, que muchas veces, a pesar del esfuerzo del personal operativo que elabora ahí, porque creemos que mucho de lo que se ha continuado haciendo, aún con todos los problemas que enfrentamos como Estado, muchas veces se obedece más al compromiso por parte del personal operativo, en contra incluso de las decisiones inadecuadas que se han tomado a nivel directivo. Adriana, ¿tu perspectiva de las mujeres en Veracruz? Efectivamente, en el Estado estamos en una situación en este momento en donde tenemos una alerta de violencia de género, que ahora con datos fiables, porque eso es lo que también nos hacía falta, tener un documento oficial en donde nos pudieran dar cuenta de cuántos feminicidios hay y qué es lo que se han dejado de estar haciendo y cuáles esas prácticas que, con los esfuerzos que han hecho, no lo han implementado adecuadamente y que persiste la impunidad, que persiste el que todas podamos estar diciendo en Veracruz, realmente no pasa nada, ya tenemos un documento que nos dice que realmente sí está pasando y lo que está pasando es que las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, por mandato, por obligación, al ser servidores públicos, deben atender esta problemática y bueno, ahora ya tenemos un documento que reafirma lo que todos estamos pensando. Los derechos humanos en el Estado de Veracruz se siguen violentando, pero bueno, vamos hacia el camino para que puedan salvaguardarse, protegerse y en el caso de haber sido no adecuadamente atendidos, reparar ese daño. Araceli, ¿cuál es el derecho más violado de las mujeres en Veracruz? Mira, son, híjole, es que creo que el derecho, por ejemplo, a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la justicia, son un conjunto de derechos, pues se interrelacionan y sabemos también que, por ejemplo, si no se garantiza uno, esto va a tener un impacto en otras áreas de la vida de las mujeres. Dependiendo también de las problemáticas que abordemos, podemos dar cuenta de cuáles son esos derechos que no se han garantizado. También, por supuesto, en cuanto a la salud, que es un espectro muy amplio, el derecho a la salud reproductiva, que incluye no solo el acceso a métodos anticonceptivos, sino también qué atención se brinda a aquellas mujeres que tienen un embarazo y qué atención se les brinda en las instituciones de salud. La muerte materna, por ejemplo, es también una problemática muy grave en el Estado, donde hemos estado en los primeros 10 lugares en los últimos 10 años y donde además no se cumplieron estos compromisos establecidos por el gobierno federal y, por supuesto, el estatal, para disminuir la muerte materna, que era uno de los llamados compromisos de desarrollo del milenio. Y bueno, es evidente también que la seguridad de las mujeres no se garantiza lo suficiente en el Estado. Se ha incrementado la problemática de las desapariciones de 2008 a la fecha, pero además desapariciones que se ubican dentro de edades específicas, que es desde los 14 a los 28 años y que se presume que tiene que ver con la trata de mujeres. Entonces, también, por supuesto, la violencia feminicida. ¿Tienes cifras al respecto de la desaparición de las mujeres en este rango de edad? Te daría un ejemplo. En 2006 se reportan nueve desapariciones y para 2012 por año se reportan más de 400 desapariciones. O sea, el incremento en estas fue realmente alarmante. Y además, desafortunadamente, en las instituciones se seguía minimizando la problemática. No hubo protocolos de búsqueda inmediata implementados en todos los casos. Y bueno, también sabemos a lo que se han enfrentado las familias cuando van a denunciar una desaparición donde se criminaliza a la mujer que está desaparecida o la mujer o la niña. Entonces, una de las recomendaciones, por ejemplo, de la alerta de género es que se establezca un protocolo de búsqueda inmediata, el llamado ALBA, no solo la alerta AMBER, que es para menores de edad, niños y niñas, sino también el protocolo ALBA, que es para la búsqueda inmediata de cualquier mujer que sea reportada como desaparecida, como no localizada. ¿Esto se implementa o no se implementa? Es que apenas se va a diseñar el protocolo. O sea, ya hay experiencias en otros estados, pero en este momento tendría que priorizarse el diseño. Y de hecho, uno de los compromisos establecidos con la Secretaría de Gobierno Estatal es que se estaría en dos meses ya presentando la propuesta de protocolo para la búsqueda inmediata. ¿Dos meses a partir de que se declaró la alerta de violencia? No, a partir de que se estableció el grupo intersectorial y multidisciplinario, que es el GIM, el que, digamos, la instancia oficial que va a dar seguimiento al cumplimiento de las medidas el jueves de la semana pasada. O sea, tenemos marzo, abril, tendría que estar. Será en mayo. En mayo. Y pasaron, o sea, fue un grupo que se instala además tardíamente. O sea, la alerta es declarada en los últimos meses de, en los últimos días de noviembre del año pasado. Sabemos, pues, que, digo, en ese entonces teníamos tres gobernadores. O sea, prófugo, interino y electo. O sea, ha habido un contexto complejo en Veracruz. Sin embargo, ya con la nueva administración pasan tres meses para que se instale este grupo y que es la instancia donde se estaría dando seguimiento. Como equifonía, digamos, como firmante formal de la alerta, es que estamos en este grupo. Y bueno, donde además tienen que, las instituciones tienen que dar información actualizada. ¿Alerta ALBA? El protocolo ALBA. Protocolo ALBA. Sí. ¿Y este tendría que funcionar a partir de una denuncia? A partir de que un familiar, bueno, una persona acuda a reportar desaparecida alguna mujer de cualquier edad y donde la institución tendría que implementar medidas para la búsqueda inmediata. La articulación, por supuesto, entre la fiscalía, entre seguridad pública. Y se va a ver dependiendo también de las condiciones del municipio en específico que otras instancias estarían participando. ¿En todo el Estado? Es en todo el Estado. Es en todo el Estado. Y yo creo que aquí también es importante aclarar una confusión que hay respecto de la alerta. La alerta es con énfasis en 11 municipios. Sin embargo, es para todo el Estado. No se puede, por ejemplo, establecer alguna medida que solo sea para ese municipio cuando implica el derecho de toda la población, por ejemplo, a la justicia. Se hace énfasis en esos municipios porque es donde se han reportado un mayor número de casos. Donde se han identificado además otras problemáticas. Pero es una alerta para todo el Estado con énfasis en 11 municipios. Adriana, preguntarte, las mujeres regularmente, desde tu perspectiva, ¿solicitamos el apoyo jurídico de algún especialista para poder, cuando se nos presenta algún tipo de problemática, violencia en el hogar, violencia en el trabajo? No lo sé. Dime, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, por supuesto. Se solicita, hay diferentes instituciones en las cuales acudir. Por ejemplo, está el Instituto Veracruzano de las Mujeres, los diferentes institutos municipales de las mujeres, DIF estatales, ¿por qué no? Este, que es como lo más cercano a la población, ¿no? Defensoría pública, hay pocos buffets, por ejemplo, el de la Universidad Veracruzana, que es gratuito. Entonces, también se acercan, ¿no? Y para poder dar la atención y de diferentes materias. Pero en lo que más se recurre justo es en temas de violencia, pensiones alimenticias, reconocimientos de paternidad, divorcios, demás. Y sobre la violencia obstétrica, ¿sí acuden las mujeres? Digo, porque a lo mejor por desconocimiento, cuando llegas a un hospital o cuando vas con un aborto en proceso, esto, ¿te acordarás, Araceli, que ha causado muchísima polémica el hecho de que se supone que no están criminalizadas las mujeres? Pero bueno, llegas al hospital con un proceso de aborto y lo primero que hace el médico es presentar una denuncia, ¿no? Digo, lo hemos visto en la práctica, ¿no? Ha habido casos, aunque afortunadamente han sido casos aislados. Nosotras pudimos presenciar una capacitación que daban dentro de la Secretaría de Salud a personal del área de urgencias, de hospitales y unidades y centros de salud para la atención de abortos en evolución con el uso de misoprostol, que además es más seguro que lo que habitualmente hacen en los hospitales de la Secretaría, que son los legrados, y además implica un menos costo, un costo mucho menor para la institución. Entonces, ese tipo de iniciativas las había en el año 2012. Esperemos que continúen y será un punto para preguntar dentro de la siguiente mesa de trabajo el seguimiento a la alerta. Pero digamos, sí hubo acciones institucionales para la atención de la problemática, donde también se hacía énfasis en que no estaban obligados a denunciar, en que no había ningún tipo de reglamento, normatividad que los obligara a denunciar. Sin embargo, persisten muchas veces los prejuicios que tiene el personal de salud respecto al aborto. Ocurrió, sí ha ocurrido. De hecho, con Adriana, que llevó la defensa de un caso de una mujer que fue denunciada y que fue procesada y sentenciada por homicidio en grado de parentesco. Que también, gracias a el trabajo realizado, con la coordinación de Adriana, se logró que esta mujer fuera liberada, pero estuvo ocho años encarcelada. O sea, ha ocurrido, y en este caso nos parece que es muy importante que se siga difundiendo información con las mujeres de que de ningún modo se tienen que incriminar, que no hay modo de que el personal de salud sepa que ella usó amisoprostol y que, en todo caso, además tienen que respetarle su derecho a la atención a la salud y a la confidencialidad de los servicios que le otorgan. Pero persiste el desconocimiento en los casos en los que ha ocurrido, se intimida a la mujer para que se incrimine y, bueno, los resultados han sido esos. ¿A la fecha no hay ninguna mujer en Veracruz que esté presa, digamos, por esta situación? Es lo que estaremos nosotras investigando, porque el problema ahí es que las han setenciado por homicidio. Entonces, eso es lo que, bueno, Adriana te podría contar del trabajo que se está realizando para poder descartar cualquier caso. Claro, aquí hay confusiones. El delito de aborto es muy amplio. Es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la preñez de la mujer. Y hay causales en las cuales se consideran las mujeres como inimputables. ¿Qué quiere decir? No se les va a sancionar por ello. Como pueden ser los abortos espontáneos y que son como los más comunes. O sea, una mujer cuando se embaraza, una de las cosas que puede tener en ese transcurso es un aborto. Y ella, por supuesto, no va a definir en qué momento va a ser. Y el código también justo dice que es en cualquier momento de la preñez. Ahí es como todo un tema de análisis de ver cuáles son esos mínimos en los que las mujeres tenemos derecho para poder decidir, ¿no? Y bueno, como por ejemplo Ciudad de México. Pero en el tema en concreto, lo que ha pasado es que estas mujeres que están presas por el delito, y bueno, tendenciadas por el delito de homicidio, es porque muy seguramente, y eso es, digo, con este caso que llevamos, es lo que pasó. Su estado de embarazo era muy, ya muy cercano al término, pero ella no sabía que estaba embarazada, pues nunca tuvo un chequeo ni nada por el estilo, digamos, que tuviera ella sabido que estaba en ese estado. Tiene un aborto y entonces expulsa un producto que se presume para las autoridades que está vivo y es viable. Pero en el transcurso de ya la defensa que nosotros llegamos hasta el momento del amparo, es que ponemos en entredicho también esa situación de si es con los elementos que ellos aportan, se puede considerar que ese producto nació vivo y viable. Eso es una. Y lo siguiente es, en un tipo penal, en un asunto penal, siempre por lo, no por lo regular, debes acreditar tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad. Tal vez existió un cuerpo, digo, hay un producto, pero la responsabilidad de ella no fue acreditada. Y en el caso, este, la autoridad federal concede justo el amparo liso y llano para ella porque lo que indica es que por las valoraciones subjetivas de los jueces, ¿no?, quienes la sancionaron, le habían indicado que por ser mujer, por tener un grado escolar de secundaria, debía de saber cómo era el proceso de embarazo y cómo eran, iban a ser los cuidados. Entonces, no tomaron en cuenta que era una mujer de una comunidad rural, este, en donde ella sí había cursado, pero no supieron como el fondo de cómo había cursado esa, ese nivel educativo. Fue de un solo examen, que sabemos que valida su nivel educativo, por ejemplo, de secundaria, en un solo examen, pero no tenía como el contenido, ¿no? O sea, no había ido a la escuela. Prácticamente, pero además, algo que nos parece interesante de esa resolución es que no necesariamente con el haber ido a la escuela nos da la capacidad de saber qué es lo que pasa por nuestro cuerpo en un embarazo, ¿no? Pero por supuesto que potencializa el hecho de no saber aún más, ¿no? Porque muchas dirían, por supuesto, ¿cómo no va a saber? Pues efectivamente, los hay, los casos en donde las mujeres y más en estas condiciones, ¿no? De pobreza, de marginalidad, de no educación, no porque ellas no quieran, sí porque el Estado tampoco les ha brindado esos recursos para poderlo saber. Entonces, no se le puede criminalizar a ella por tener todas esas condiciones adversas y algo además peculiar en ese asunto es que ella había sido víctima de violación y de eso nadie consideró. Entonces, agreguémosle eso. O sea, tenemos que mirar y sancionar desde una perspectiva de género adecuada para no vulnerar derechos. Entonces, a ella, durante su proceso, la defensa estuvo promoviendo recursos legales, pero que también en ese momento las autoridades no lo veían, no lo veían, no lo veían. Ella, desafortunadamente, sus familiares ya no pudieron seguir como pagando esa defensa en aquel momento. nosotros después nos enteramos del asunto y es que asumimos y que a ella le proponemos que nosotras podamos asistirla y es que acepta y bueno. Pero pasaron ocho años. Pero pasaron ocho años. Durante ese tiempo nosotros nos percatamos del asunto y bueno. Y entonces ahora van a revisar esto, van a seguir revisando estos casos en Veracruz para conocer. Y aquí, por eso decimos que es un tipo penal además de sexista, clasista y racista porque son mujeres, todas las mujeres que han sido procesadas en Veracruz, no denunciadas o detenidas, sino que se les continuó el proceso y fueron sentenciadas, son mujeres, la mayoría indígenas en situaciones de pobreza, son mujeres, no hay procesados por este delito y entonces además de ser un tipo penal que incrementa el riesgo de muerte materna porque complicaciones derivadas de un aborto mal practicado están asociadas también a la muerte materna, sino que además justo prácticamente obliga la clandestinidad a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Entonces en todo este contexto donde no hay una posibilidad de decidir libremente sobre nuestro cuerpo donde hay también fallas graves en garantizar la seguridad, fallas graves para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, fallas también para garantizar digamos el derecho a la salud. Ahí pues llega el 8 de marzo y hay discursos políticamente correctos, a veces a veces ni eso, discursos políticamente muy incorrectos. Pero en la práctica se banaliza el día, también se le quita la intencionalidad política que tiene y entonces pues nos mandan florecitas, chocolatitos y es una mezcla rara entre entre el 10 de mayo y no sé qué otro día el 14 de febrero, Araceli, otro tema también muy relevante es la alerta de violencia de género para 11 municipios. Se han venido manejando cifras sobre los feminicidios o presuntos feminicidios que han estado ocurriendo desde noviembre, desde finales de noviembre del año pasado a la fecha organizaciones como la de Estela Casados mencionaban Córdoba el fin de semana que suman ya 55 hoy el gobernador por la mañana descartó rechazó esta cifra dijo que es absolutamente falso que él se comunicó temprano con el fiscal y el fiscal le dio una cifra de 10 entonces que nos dieras tú tu opinión porque bueno platicamos también de que no todos esos crímenes de mujeres encuadran en los feminicidios. Claro bueno efectivamente la cifra puede variar la doctora Estela coordinó ha coordinado de hecho durante varios años un estudio hecho por la Universidad Veracruzana y digamos tiene sus no es un digamos es un estudio con un rigor académico y nos parece eso importante de resaltar la fuente es a través de los medios de comunicación y también eso es algo que nos parece importante considerar porque tiene sus limitantes nosotros solicitamos información a la fiscalía acerca de los datos oficiales y no es porque con eso nos vayamos a quedar creemos que también es importante revisar los expedientes porque no solo se trata de contabilizar sino se trata de que esa información nos sirva o le sirva la institución para impulsar medidas específicas para la prevención de la violencia feminicida entonces nos dice la fiscalía que de 2012 a 2000 bueno a 2016 hay un total de 313 feminicidios y da la cifra de que en 2016 fueron 63 entonces esa es la cifra oficial creemos que se debe de revisar porque si hay tanta diferencia entre las cifras presentadas por el estudio de la universidad veracruzana con las cifras de la fiscalía tendríamos toda la disposición para sospechar de decir a ver aquí algo está pasando sin embargo bueno manejamos las cifras oficiales aunque también nos parece que se tendría que revisar los casos ha ocurrido en otras problemáticas donde se maquillan las cifras donde abiertamente se esconde la problemática y no sería de extrañar que en este caso también ocurra es desafortunado pues que este en los en los en los homicidios de mujeres que han ocurrido hasta 2000 hasta marzo de 2017 se esté ya dando por hecho que son o no feminicidios cuando la fiscalía o sea en promedio tardan seis meses o más para realizar una investigación entonces ¿cómo es que de todos estos asesinatos ya determinaron cuáles son o no son homicidios? ¿cuáles son o no son feminicidios? entonces nos parece que tendrían que ser más cuidadosos en el manejo de las cifras porque de otro modo bueno el grave riesgo que se correría es de que igual como en la administración anterior trivialicen o minimicen la problemática Adriana ¿nos podrías recordar cuáles son estas características en las que se definió por ley cómo es que se encuadra un feminicidio? de las que ahorita recuerdo repito son que el cuerpo esté expuesto en lugares públicos que luego también es como una gran temática de es un lugar cerrado por ejemplo en un hotel se considera público o privado por estar uno tiene como el imaginario de vía pública es la calle ¿no? entonces ese pero un hotel también entonces sí mientras no sea tu hogar es un lugar público y eso la exposición del cuerpo porque también había luego muchos de estos casos de feminicidios y que es una característica también es que la persona agresora sea una persona cercana o sea podría ser una persona cercana no se tienen que complementar digamos que todas con que se ha identificado uno porque justo puede exponer tu cuerpo pero en tu casa ¿no? pero el agresor y el probable responsable de ese hecho pues pueden y los más son las parejas ¿no? los esposos los familiares más cercanos la víctima tenía ese trato y esa confianza con ellos este otro es este que también la violencia sexual que puede tener o sea cuando van a hacer los levantamientos no de verdad todo debe de estar sumamente cuidado y quien que en este caso es la policía ministerial ¿no? y los peritos que van a la escena que puedan identificar y dar cuenta y tomar nota de todo creo que también además por eso ahora algo que se está y que se va a hacer va a ser un protocolo específico para el delito de feminicidio para que no se nos vaya ¿no? y que no se nos este llegaran a perder evidencias y datos importantes porque por ejemplo la posición en la que podemos encontrar el cuerpo de una mujer nos puede decir mucho de la hazaña con la que se cometió ¿no? de esta violencia que se impregnó además en ella porque justo esa es la gran diferencia por supuesto muchos delitos muchas muertes de mujeres pueden considerarse como homicidios ¿no? dolosos pero teniendo estas características ¿no? por ejemplo si antes o después de haber muerto hay violencia sexual en el cuerpo de las mujeres ¿no? el que también este se 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 sean secuestradas pues que se les exactamente y este otro también una mujer secuestrada asesinada también que sea privada de su libertad sí entonces esas características porque te diría habrá que hacer un gran análisis también en el tema de violencia organizada es si dentro de estos aspectos hay algo de género que sabemos que también pueden ser porque están relacionadas ¿no? son las novias ¿no? son las esposas están vinculadas de alguna forma y que por eso es que se den sus muertos o sea es importante que este protocolo que se está también elaborando sea específico porque están estas diligencias básicas que se tienen para investigar el delito de feminicidas está inserto en el protocolo de diligencias mínimas que debe hacer el ministerio público extraerlas de ahí y abrir el abanico de posibilidades y de las posibilidades de las pesquisas de las investigaciones van a dar como resultado que esa investigación esté fortalecida y que cuando se solicite se le impute a alguien no con eso salgan ¿no? con este nuevo sistema de justicia lo que menos se quiere es que las personas estén y que se les sancione y que se les prive de su libertad sin tener los elementos necesarios para ello ok muy bien Araceli pues ya para resumir para terminar alguna otra cosa que quieras agregar con relación no sé a la alerta o algún pendiente de las políticas públicas para esta alerta que se emitió y que desde el punto de vista de algunas personas pues no se está cumpliendo porque en algunos casos dicen que no hay dinero bueno tres asuntos uno que el gobierno federal está destinando ya un presupuesto para la implementación de las medidas de la alerta y que también desde el gobierno del estado se está considerando un presupuesto para las diferentes medidas es decir muchas veces les molesta a los funcionarios nuestra labor como sociedad civil pero por ejemplo aquí ha sido gracias a la insistencia de las organizaciones que hemos logrado y este es un logro de nosotras yo creo que es bien importante también insistir que las organizaciones que hemos trabajado por la declaratoria de la alerta hemos logrado que se destine un presupuesto y vamos a vigilar que se cumpla o sea y más en año electoral vamos a vigilar que se ejerza para lo que está destinado no que sirva para luchas entre grupos políticos y para intereses personales por otro lado nos parece importante que la alerta con la alerta no es que vayan a detenerse detenerse la violencia quien lo mire así nos parece que es una lectura bastante simple y lineal y que además hay una falta de comprensión de lo que implica la alerta no se va a detener pero si va a permitir que se haga un diagnóstico mucho más preciso de la problemática y como decía hace rato no se trata de contabilizar sino se trata de analizar para ver en qué momento de todo este proceso de violencia que culminó en un feminicidio hubo omisiones o fallas en la atención que brindaron las instituciones y a partir de ahí se puedan establecer medidas para prevenir otros casos entonces es un estudio de esos casos para definir políticas no es bueno este vamos a ver si es esta cifra o vamos a ver si es la otra a ver qué nos dicen estos casos que desafortunadamente ocurrieron para poder prevenir y por supuesto para garantizar justicia para todas las víctimas entonces ese es otro punto bien importante de resaltar por otro lado que las organizaciones estamos con el mismo interés pues de que se atienda y se esta problemática o sea de que se atienda que se prevenga por supuesto otros casos y también que se garantice justicia y reparación para las víctimas o sea tenemos el mismo interés no acudimos a las reuniones porque nos ha implicado todo un trabajo un esfuerzo o sea con las compañeras de Equifonía este de verdad hemos estado en este dándole la importancia que requiere esta acción y que y que además este estamos estamos en esa disposición de que se definan las mejores estrategias para la para la atención y para la prevención de esta problemática y creemos que eso es bien importante de resaltar también porque en las organizaciones con las que hemos trabajado para el seguimiento hemos visto lo mismo o sea no se trata aquí de un interés personal de un conflicto de interés nada o sea esa es nuestra apuesta y nos parece que las instituciones es importante que lo consideren porque implica también que desde las instituciones cambien su manera de entender la relación con la sociedad civil y donde por supuesto desde las atribuciones que tienen porque tienen las atribuciones tienen la obligación ellos son los sujetos de obligación que se pueda se puede hacer un trabajo para que realmente se logren cambios sustantivos sustanciales en el ejercicio de nuestros derechos ok Adriana muchísimas gracias Araceli muchísimas gracias finalmente les leo un comentario dice Leo Mendiola excelente entrevista y que bueno que hagan este tipo de programas muchísimas gracias y bueno a todas las personas que nos acompañaron a través de Teleclic también muchísimas gracias gracias a la gente que hace posible este programa y a todos los que trabajamos en este medio de comunicación bajo la dirección de Joaquín Rosas Garcés muchísimas gracias buenos días gracias 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 por ver el video.